Los secretos para hacer este cuadro, muy lindo, me encantaron los colores, Mercedes, ¿cómo estás? Bien, por supuesto, todo lo que haces me gusta. Vamos a ver si realmente la alumna Marina ha pasado la prueba de manejo. A ver, quiero saber que me digas, ¿qué es esta señal? Que pasa el tren. Muy bien. Tengo que parar porque... Las vías y los durmientes, las vías y los durmientes, muy bien, me te tomé una re fácil. Manejo bien, ¿eh? Sí, 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 manejo así. Y ya... Hemos ido juntas. Compartimos, compartimos autopista. Compartimos ruptas. Compartimos autopista. Bueno, pero bueno, sabemos las señales de tránsito. Sí, por supuesto. Y bueno, este cuadro es un cuadro didáctico que le realicé a Mateo. ¿Por qué? Porque me parecía muy interesante también colocar señales y cosas que tengan que ver con el tránsito que está tan de moda hoy ese tema, ¿no es cierto? El tema del tránsito es un tema... Que es importante. Muy importante. El manejar bien es más que importante. Seguramente. Entonces, creo que el stop, el semáforo... Es el más natural. Así cuando les toca conducir, lo pueden hacer de... Exacto. Que lo aprendan. La curva peligrosa. No adelantarse. La máxima de velocidad, muy importante. ¿Es cierto? Sí, muy importante. Después les voy a contar en una época lo que hacía viniendo al canal. Yo estoy por hacerlo, yo estoy por hacerlo. Se lo comenté a Marina una vez. Así que ahora lo vamos a comentar mientras hago el trabajo. Bueno. Pero bueno, es un cuadro muy divertido que me encantó hacerlo porque Mateo daba su opinión. Sí. De color, la patente, todo, absolutamente todo dio su opinión. Bueno, lo vamos a ver, Martín. Lo vamos a disfrutar. Muy bien. Y vamos a trabajar, vamos a comenzar con este cuadro que es muy entretenido y muy divertido realizarlo y que sus hijos comenten a ver si están de acuerdo o no. Bueno, lo que vamos a necesitar básicamente son siluetas, que en este caso son siluetas de camión, ómnibus y un auto que es el auto que a Mateo le encanta, que es este modelo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pintar estas siluetas con látex blanco y un rodillo y nos va a quedar de esta manera. ¿Por qué, me preguntará usted, voy a pintar de látex blanco? Si va de luego otros colores. Porque siempre el color toma mejor cuando tengo un fondo blanco. Además, el hecho de pintarlo con látex hace que luego para lijar sea mucho más sencillo. Entonces, ahora que ya tengo el diseño sobre esta silueta ya dibujado, lo que vamos a hacer en primer lugar, es muy sencillo. Vamos a pintar con un pincel redondo. Vamos a darle una pintura plana a cada una de sus partes. O sea, cada una de las partes de este diseño la vamos a ir pintando así suavemente. Sí, sí, ojo, varias manos y a tener en cuenta los costados de cada una de las siluetas que vamos a pintar. Es muy importante, la terminación tiene que ser correcta y siempre bien impecable. Entonces, luego que hemos hecho ya eso, aquí les quiero mostrar uno más avanzado, donde tiene varias manos de cada color, porque con una mano sola queda transparente. Así que tiene que ser varias manos. Ahora entonces vamos a trabajar con un pincel angular, ¿sí? Y acrílico negro, ¿para qué? Porque vamos a flotar con el acrílico negro para dar profundidad a nuestro trabajo. A cada una de las siluetas vamos a ir haciendo esta parte que no podemos obviarla para que nos quede con otro estilo y otra profundidad nuestro diseño de auto. Entonces, ustedes observen que es muy, pero muy rápido y muy fácil de realizar. Cada una de las partes las vamos a ir haciendo así. Entonces, lo vamos a dejar secar y nos va a quedar de esta manera. Aquí les quiero mostrar uno ya seco, que luego que secó bien, lo elijé un poco para gastar y para darle otro efecto que a mí me encantó. Entonces, y por supuesto, ustedes observen los colores, porque son los colores que Mateo me pidió también. Entonces, de esta manera les quiero mostrar cómo nos queda cada una de las siluetas que elegí para este cuadro. El camión, el ómnibus, nos queda realmente muy colorido, porque utilicé verde, rojo, azul, amarillo, colores que realmente a los chicos los hace sentir muy, pero muy alegres. Entonces, esto ya lo tengo listo, lo voy a separar y luego les quiero mostrar que lo que vamos a hacer también es utilizar siluetas de madera en fibro fácil, números, ustedes observen, números y letras para formar la patente. Entonces, esto lo vamos a pintar con látex blanco, lo lijamos bien, lo dejamos secar y luego que hicimos eso, vamos a realizar, como en este caso, la palabra pare o stop, como más le guste, observen, en también los mismos tonos que utilicé para las siluetas, lo vamos a pintar con acrílico y lo vamos luego a lijar en todos los bordes y ustedes observen qué prolijidad, porque aparece el blanco. O sea que he pintado cada una de las siluetas que estoy mostrando para que después nos digan, ah, pero no debe haber pintado, pintó de color, no, 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 acá está pintado todo. A su vez necesito también círculos como para hacer el semáforo, que eso para mí, entender, es una de las señales más importantes que los niños deben comprender desde pequeños. Y además hice en un cuadrado al que vamos a pintar también con látex blanco y luego con látex amarillo, vamos a colocar con látex negro distintas señales de tránsito que ustedes quieran para este cuadro. Lo vamos todo a lijar como les enseñé en las otras siluetas y por último les quiero mostrar que vamos a necesitar estas varillas de 3 centímetros de ancho que ahora van a ver cómo vamos a realizar el armado de este cuadro. Recién les contaba cómo cuando he venido aquí a Utilísima, muchos años, muchos años recorridos, muchos kilómetros recorridos para venir hasta aquí, para estar con ustedes, hice unos carteles de tránsito, conduzca despacio, redondos. Entonces, ¿qué hacía? Venía manejando hasta acá la autopista y ¿qué hacía? Ponía el cartel para que redujeran la velocidad y no que los autos a veces se pegan atrás. ¿Vio? Entonces, eso me sirvió, esos carteles me sirvió, me sirvieron muchísimo para venir hasta acá y llegar sana y salva. Bueno, aquí les quiero mostrar que en el fondo del cuadro, al cual pinté también con látex blanco, vamos a colocar en la parte inferior papeles, en este caso papeles decorados, un cuadrillé, un papel liso para el centro. Y luego que hicimos eso, eso lo podemos adherir fácilmente con los bordes, adherirlo con adhesivo universal, apenas un poco, ¿por qué? Porque ahora van a ver cómo lo continuamos. Es muy sencillo. Miren, vamos a ubicar, ¿sí? Todas las partes que ya tenemos realizadas lo vamos a presentar, las varillas, como recién les conté, están todas recortadas al tamaño exacto de lo que tengo que armar. Y aquí vamos a terminar con nuestro auto, el camión, el ómnibus, la señal de trenes, para que paren ahí, la palabra pare, el semáforo, todas partes que ya les mostré, que tenemos que tener listas, pintadas, ya listas para armar y decorar este cuadro. Por supuesto, la patente que va en el centro, sobre el color liso, en este caso vamos a poner Teo, que es igual que Mateo, pero más corto, y el número de la patente. Ustedes observen. Hasta el número, eligió Mateo, tiene mucho que ver, es la fecha de nacimiento de él. Así que, muy bueno. Tengan claro también, por supuesto, los colores que están pintadas estas paredes, porque por supuesto que el cuarto de Mateo está pintado en un azulino muy, muy lindo, que el fondo blanco, más el color que tiene el marco, que también es blanco, va a ser que resalte sobre esa pared azulina. Por supuesto que le vamos a agregar detalles, todo tipo de detalles, como rayitas, distintas cosas. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Marco de madera, con el fondo, látex blanco, pinceles, pincel angular número 8, pincel redondo número 8, y pinceleta de una pulgada. Pinturas acrílicas verde, rojo, amarillo, azul, gris y negro, para las ruedas, rodillos, siluetas de madera, letras y números, papeles lisos y estampados, pegamento universal para adherir absolutamente todo, y...